Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Miren, yo quiero llamar la atención sobre la crisis institucional en la que se encuentra nuestro país, la crisis institucional a la que nos ha llevado la Cuarta Transformación y que se refleja no solamente en las acciones, sino en el debate en el que estamos inmersos el día de hoy, tan distante de las necesidades de la ciudadanía. La verdad es de enorme pobreza que en las condiciones de reclamo de justicia, de inseguridad, de violencia que tiene nuestro país, estemos solamente siendo testigos de cómo se quieren robar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial y que nosotros, por otra parte, pues estemos preocupados de simple y sencillamente cómo testigos ver que eso se puede consolidar dañando a más de 50 mil familias. Esta crisis institucional tiene que ver también con la Suprema Corte de Justicia en general, con el Poder Judicial de la Federación, que en este momento, debemos decirlo, ha utilizado pirotecnia pseudo-liberal para dejar o cubrir, que ha dejado de lado atender a las víctimas de la violencia en el país. El papel de las instituciones y de los poderes públicos está muy lejos de las necesidades de la gente y aquí, con este debate y con este proceso legislativo, simple y sencillamente lo estamos reafirmando. Deberíamos estar discutiendo cómo vamos a fondear la seguridad del personal de Procuración de Justicia y de Impartición de Justicia que está combatiendo a la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país, cómo se va a proteger a las autoridades que están plantando cara frente al flagelo de la delincuencia. No. México quiere paz y lo que le está dando la Cuarta Transformación es paz narca. México quiere seguridad y lo que le da la Cuarta Transformación son 160 mil homicidios en lo que va de su gobierno, 5 mil feminicidios y 40 mil personas desaparecidas a lo largo y ancho del país. México reclama seguridad, cero impunidad. México reclama vivir sin miedo y este debate no ayuda. Este debate y estos propósitos no van en esa ruta. Yo quiero decirles que además su perversa intención es estéril. Nuestro país y el Poder Judicial, a pesar de sus insuficiencias, está protegido por la vinculación que tenemos a convenciones. Cito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos protege en muchas de sus sentencias a los trabajadores del Poder Judicial de México y el resto de los países de América. Los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura es otra convención que los respalda. El artículo 35 del Estatuto del Juez Iberoamericano respalda el trabajo de quienes están todos los días llevando el esfuerzo del Poder Judicial. Y aunque estamos muy lejos de cumplir con sus parámetros, una exigencia que tenemos llevar hasta sus últimas consecuencias en nuestro país para tener paz verdadera, la Convención de Palermo nos pone referencias de lo que no se hace en esta Cámara de Diputados, de lo que no hace el Poder Ejecutivo, de lo que no hace el Poder Judicial para poder combatir el flagelo del crimen organizado. Han gastado, han construido nuevas instituciones, han luchado porque en sus países haya lo que México reclama, paz cueste lo que cueste, cero impunidad cueste lo que cueste. Vemos el informe de México Evalúa, un desastre, un desastre en el orden local de nuestros países, de nuestros estados, seguridad cueste lo que cueste, vivir sin miedo, vivir sin miedo, cueste lo que cueste, es la obligación que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes del Poder Judicial y cada uno de los integrantes del Poder Ejecutivo es cuanto. Gracias, diputado Salvador Caro. Consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se admite a discusión.